Las últimas lluvias que se han registrado, dejan ver que se ha adelantado la temporada. Alma Valdivia, El Clima es Noticia. Efectivamente, Hugo, porque El Clima es Noticia, muchas personas nos han preguntado si ya inició la temporada de lluvias. Y lo cierto es que las precipitaciones se deben a sistemas frontales, a canales de baja presión, pero la temporada de lluvias oficial inicia a partir del 15 de mayo y hasta el 30 de noviembre. Da inicio porque también inicia la temporada de ciclones y huracanes en el Pacífico Mexicano el 15 de mayo, mientras que en el Atlántico inicia el 1 de junio. Resaltamos que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y la NOA, el promedio de ciclones tropicales en el Pacífico Nororiental es de 15 ciclones con hombre y para el Atlántico, la Universidad Estatal de Colorado pronosticó en este 2023 13 tormentas con hombre, dos huracanes mayores. Así que en alerta el Pacífico y el Atlántico y por supuesto la zona del Golfo de México. ¿Cuáles son las entidades más afectadas? Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Así que ya lo sabemos, a través de la cuenta de Twitter, arroba en más Oaxaca podemos seguir todas las noticias respecto a los ciclones tropicales. Hasta aquí El Clima.